Ahí le va esto, a ver qué les parece En el retene de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mundo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Ese león guía crió venena Van a tener que matarlo No mandos y arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retene Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron dos a gente Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era el camoco Lo tomaron prisioneros Junto con dos compañeros Además dos señoritas Nos llevaron a la iglesia Era la última cita Ahí los sacriñeron Junto con las jovencitas El de Sevilla inolvidable No rola tanto dinero De unos agentes traidores Ahora estrenan carros nuevos De un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted se echó por delante Ay lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora corren las amistas Mis armas no las entregó Van a quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que la deslumbra el dinero Que ya murió el millón de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Gracias Por el nacido de los corridos De los corridos que los van a solicitar